En esta ocasión analizaremos y resolveremos las actividades contempladas en las páginas de la 107 a la 113 correspondientes a la lección 4 del bloque 3 del libro de Geografía Cuarto Grado de Educación Primaria. Hemos incorporado en la parte superior izquierda el número de la página del libro o del Atlas de México para que ustedes le den un seguimiento puntual a lo que se está proyectando. La lección 4 se titula La cultura en México. El aprendizaje esperado dice, con el estudio de esta lección identificarás la diversidad cultural de la población. Comencemos. Como bien dice Italibe, muchos de los pueblos indígenas de México son políglotas. ¿Qué quiere decir la palabra políglota? Que hablan varias lenguas o al menos bilingües, es decir, dos lenguas. Pues conservan su lengua materna como el mixteco y además han aprendido a hablar español para comunicarse con los mestizos. La lengua que hablamos es una manera de expresar cómo vemos el mundo. Investiga palabras de origen indígena y coméntalas en grupo. Aprovechando que nosotros somos hablantes de la lengua maya, aquí les presentamos algunos términos que se utilizan en ese idioma. Dice, chich, pájaro. Chujuc, dulce. Chaba, nombre. Si, min, caballo. In, sol o día. Ac, tomate. Tzib, escribir. Choc, leer. Tu, ul, conejo. Sigval, conversación. Busca algún poema, leyenda o canción indígena que te guste por lo que dice o por cómo suena y escribe un fragmento en tu cuaderno. Aquí presentamos un poema en lengua maya escrito por Briseida Cuevas Cobb, escritora nacida en Tepacán, Calquín y Campeche. Es miembro fundador de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Dice, La traducción dice, En grupo, seleccionen algunos fragmentos e identifiquen si tienen semejanzas en lo que expresan o por el ritmo que llevan. Definan si son expresiones de una forma de vida urbana o rural. Las expresiones en lengua indígena tienen ciertas semejanzas en las cosas que expresan y en el ritmo al pronunciarlas. Debido a que los pueblos indígenas se encuentran principalmente en el medio rural, las expresiones reflejan situaciones de la vida en ese medio. Herencia indígena. México está formado por diversos grupos culturales que comparten una misma lengua, religión e historia. Muchos de ellos son pueblos indígenas que transmiten sus tradiciones de generación en generación, tales como la lengua, la vestimenta, rituales, creencias, arquitectura y la forma de preparar los alimentos. En nuestro país hay más de 60 pueblos indígenas que tienen una lengua y tradiciones que los identifican. Se encuentran principalmente en el sur, sureste y centro del país, aunque hay algunos en el norte. Al final de esta lección realizaremos una estampa de algún pueblo indígena del país, en donde incluiremos sus características culturales como su vestimenta, alimentación, fiestas y rituales. En parejas examinen el mapa Pueblos Indígenas, página 85 de su Atlas de México. Escriban en su cuaderno en forma de lista los cinco pueblos indígenas que ocupan mayor extensión territorial y en qué estados se encuentran. Este es el mapa de los pueblos indígenas. Por su extensión, resalta la cultura maya, en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tarahumara, en Chihuahua, Zapoteco, en Oaxaca, Mixteco, en Oaxaca, Guerrero y Puebla, y por último el Nahua, que se encuentran en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, entre otros. Están distribuidos en diferentes entidades de la República Mexicana. Entonces ya tenemos nuestra respuesta. Pueblos indígenas y los estados donde se encuentran. Maya, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tarahumara, Chihuahua, Nahua, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, entre otros. Zapoteco, Oaxaca, Mixteco, Oaxaca, Guerrero y Puebla. Ahora observen el mapa Hablantes de Lenguas Indígenas, página 86 de su Atlas de México. Y anoten en su cuaderno los estados con mayor población de estos hablantes. Aquí vemos con colores. ¿Cuáles son las entidades con mayor población hablante de lengua indígena? Estos de color café son los que tienen más. Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo. Ya tenemos nuestra respuesta. Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero. Son los estados con mayor población hablante de lenguas indígenas. Tomando en cuenta los mapas anteriores, respondan en su cuaderno. ¿En qué estado hay mayor variedad de pueblos indígenas? Este es un pedacito del mapa que representa el estado de Chiapas. Chiapas, veamos cuántos colores tiene la entidad que corresponde a los pueblos indígenas. Entre los principales está el Zóquetz, el Tal, Zotzil, Tojolabal y Chol o Chol. Entonces ya tenemos la respuesta. Chiapas es el estado con mayor variedad de pueblos indígenas. Luego nos preguntan, ¿en qué estado hay mayor población que habla una lengua indígena? Para ello, es importante consultar este portal del INEGI. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, el náhuatl es la lengua indígena más hablada en el país, pero no es lo que nos están preguntando. Este idioma se habla en la Ciudad de México, como ya hemos visto en Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, entre otros. Bien, ahora comparemos esto con Chiapas. El Zóque, que se habla en Chiapas, tiene 74,018 hablantes. Celtal, 589,144. Zotzil, 550,274. Tojolabal, 66,953. Y el Chol, 254,715. Que al sumar, da 1,535,104. Y estos mayormente están en Chiapas. Por lo tanto, Chiapas es también el estado con mayor población que habla una lengua indígena. Hay correspondencia entre los estados que tienen mayor variedad de pueblos indígenas y aquellos que cuentan con alto porcentaje de población hablante de lengua indígena. ¿Por qué? Sí, hay correspondencia. Ya que estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, entre otros, tienen una variedad de pueblos indígenas y un alto porcentaje de población hablante de lengua indígena. Esto se debe a que, a pesar de las adversidades sociales y económicas que enfrentan, sus lenguas originarias se transmiten de una generación a otra, lo cual debe mantenerse y acrecentarse. Comparen el mapa hablantes de lenguas indígenas con el de alfabetización, página 32 de su Atlas de México, y responda en su cuaderno ¿Cuáles de las entidades con mayor población de habla indígena tienen menor alfabetismo? Aquí está el mapa. Estos de color rosa son los estados que tienen menor alfabetismo. ¿Cuáles son? Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Hidalgo y Puebla. En grupo platiquen sobre qué les dice la información anterior acerca de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. El nivel de alfabetismo tiene una relación directa con la calidad de vida de las personas. El hecho de que muchos pueblos indígenas tengan bajos niveles de alfabetismo refleja que sus condiciones de vida no son las apropiadas para ejercer plenamente sus derechos humanos en condiciones de igualdad y equidad. Consulten el mapa de la página 87 de su Atlas de México. En él podrán ver la vestimenta tradicional de algunos pueblos indígenas. Lleven las actividades, lleven a cabo las actividades del mapa. Bien, aquí primero tenemos que observar el mapa que tiene la vestimenta, la vestimenta de los pueblos indígenas. Estas son las actividades, no del libro de actividades, sino de la página 87 del Atlas. Eso hay que puntualizarlo. Compara el mapa con el de pueblos indígenas en la página 85. ¿Qué relación encuentras entre ambos mapas? El mapa de la página 85 nos muestra la diversidad de pueblos indígenas que hay en nuestro país y se relaciona con el mapa de la página 87 en la demostración de la diversidad que existe también en la vestimenta de esos mismos pueblos. ¿Qué vestimenta te gusta más? ¿Por qué? Esta respuesta depende de la vestimenta que más te guste. Puedes anotar la vestimenta maya, zapoteca, náhuatl, o la que te llame más la atención. Recuerda que todas son valiosas y merecen respeto. Investiga sobre el pueblo indígena más cercano al lugar donde vives. Describe su vestimenta típica y qué uso se le da. Luego explica cómo crees que se relaciona el diseño de este traje con las características del lugar. Haz un dibujo. Bien, vamos por partes. Esta vestimenta es de Yucatán. Es la correspondiente a la vestimenta de las mujeres. Entonces, aquí tenemos la descripción de esa vestimenta. Terno de gala. Dice, es un conjunto de prendas que se utiliza en ocasiones de fiesta y ceremonia. El jubón es la solapa cuadrada que se ubica en la parte superior del terno. Va por encima de los hombros y llega hasta por debajo del pecho, creando un escote cuadrado que deja al descubierto el cuello de la mujer. El ipil o wipil va unido al cuello del jubón y llega hasta la rodilla. Se coloca por encima de la tercera pieza de la vestimenta. Esta está hecha de bastante lino y un fino algodón de seda. Es la prenda más larga de todo el terno y la que suele utilizar cotidianamente. El fustán es la pieza que se encuentra ubicada en la parte inferior del traje. Los bordados que se ubican en el fustán logran resaltar y crean una excelente combinación con el jubón. Un bordado en punto de cruz que se utiliza desde la época prehispánica es el que compone a cada una de estas tres piezas. Dicha técnica ha sido transmitida de generación en generación. Esta es la descripción de esa vestimenta. Estamos viendo por partes. Después, respecto al traje varonil, dice consiste en una camisa larga de tela blanca finamente planchada, un pantalón de tril o lienzo fuerte blanco, almidonado y planchado que termina en ancha boca de campana. Sandalia, dice alpargata, como se le conoce también, de lujo de buena piel. Sujeta al tobillo con correas despunteadas y charoladas y suela gruesa de dos o tres capas de cuero. Usan sombrero de paja tipo jipijapa o panamá, los cuales se elaboran en la región maya. Uso que se les da, ambos trajes son utilizados en las fiestas o ceremonias de mayor importancia, como por ejemplo las vaquerías o las fiestas patronales de cada pueblo. Relación del diseño del traje con las características del lugar. Los trajes son hechos con tela ligera y cómoda, ya que la región maya se caracteriza por tener un clima caluroso. Asimismo, cada elemento de las prendas se confecciona con los materiales disponibles en esos pueblos. El dibujo lo puedes hacer de acuerdo a cómo aparece en el mapa, o bien le puedes poner una imagen que muestre realmente cómo se ven ambos trajes. Busquen y lleven a la siguiente sesión información e imágenes de los pueblos indígenas, trajes, alimentación, tradiciones y costumbres. Es decir, debemos llevar elementos culturales. En su mayoría, los pueblos indígenas viven en zonas rurales, practican la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento de los bosques, pero son los grupos de población más marginados de nuestro país. Culturas híbridas. Nuestras tradiciones y costumbres son un producto de nuestra historia. La comida mexicana combina elementos de origen indígena y elementos de Europa, Asia y África, traídos por los españoles tras la conquista. Asimismo, las costumbres y tradiciones le dan significado a ciertas fechas importantes del calendario. En las ciudades también conviven diferentes grupos étnicos, como los mestizos, indígenas, españoles, afrodescendientes y asiáticos. En las ciudades podemos observar las llamadas tribus urbanas, formadas principalmente por jóvenes que se identifican con una vestimenta, una música o una forma de hablar. Algunas de estas tribus urbanas son los darks, los rockeros, los hip hoperos, los punks y los skaters. En grupo comenten las tradiciones que aprendieron de sus abuelos y que ustedes aún practican. Traten de identificar las que son de origen indígena, mestizo o extranjero. Aquí hay unos ejemplos. Tradiciones indígenas, la gelaguetza, la danza de los voladores de Papantla. Tradiciones mestizas, el día de muertos y nuestra gastronomía, que combina elementos originarios y procedentes de otras partes del mundo tras la conquista española. Tradiciones extranjeras, las piñatas, tienen su origen en la antigua China. Llegaron a México en la época de la conquista como una forma de evangelización, en forma de piñatas de siete picos, representando los siete pecados capitales. Día de la Candelaria, inicialmente la celebración del día de la Candelaria tuvo origen en el oriente y posteriormente se extendió al occidente en el siglo VI. Algunos investigadores dicen que tuvo origen en la antigua Roma. Son algunos ejemplos. Apliquemos lo aprendido. Con ayuda de su maestro y con la información que recabaron acerca de los pueblos indígenas del país, escriban en varias hojas el nombre de los estados en los que hay pueblos indígenas y en otras dibujen o peguen ilustraciones de las manifestaciones culturales de esos pueblos. Bien, ¿qué vamos a hacer? En hojas vamos a anotar los nombres de las entidades o bien imágenes de sus manifestaciones culturales. Si no se ve muy claro, podemos escribirle ahí el nombre. Por ejemplo, aquí la vaquería, voladores de Papantla y elaguetza. ¿Qué sigue? Bien, cada uno deberá pegarse en el pecho, dice, esa hoja, ya sea del nombre de la entidad o de esa manifestación cultural. Luego, cada equipo formará dos círculos, uno dentro del otro, de modo que sean concéntricos. Esa palabra concéntricos quiere decir que comparten el mismo centro. Está uno dentro del otro. Van a girar en sentido contrario. Uno se van a ir de un lado y el otro, equipo, hacia el otro lado. La intención es que busquen a su compañero, su pareja. El nombre de la entidad debe corresponder con la imagen de la manifestación cultural. Una vez que formen sus equipos de trabajo, sus parejas, en este caso de Yucatán, corresponde con la imagen de la vaquería, dice que van a ser una estampa, es decir, una descripción ilustrada del pueblo indígena. Para ello, elija y asígnele un nombre a un personaje que represente a ese pueblo indígena. El personaje relatará las características culturales de su pueblo y las características naturales del lugar que habita. En este caso, vamos a hacer la estampa de Yucatán. Este es nuestro personaje imaginario. Hola, soy Jacinto. Les platicaré un poco sobre las características culturales y naturales de Yucatán, en el estado donde vivo. Recuerden que es una descripción ilustrada, así que los dibujos, las ilustraciones no pueden faltar. Aquí aparecen las características culturales, empezando con la gastronomía, todo lo que se prepara en esa región. La arquitectura, aquí aparece también, la descripción con sus correspondientes imágenes. Las zonas arqueológicas, la vestimenta y tradiciones. Continuamos con las tradiciones, como es muy extenso. Y concluimos con las características naturales de Yucatán. ¿Qué sigue? Exponer las estampas. Si tiene un mapa mural de México, péguenla sobre la entidad correspondiente. Recuerden que el mapa mural es como cuando se hace el periódico mural. En la escuela hacemos cada mes el periódico mural, donde ponemos las efemérides, una parte cultural, social, etcétera. En este caso, en nuestro mapa, mapa mural, mapa grande, que podemos hacer en una cartulina, en un papel bon, localizamos el estado de Yucatán. Y ahí vamos a pegar todo lo que ya hemos visto sobre las características culturales y naturales de Yucatán. Ese sería nuestro mapa mural. Todas las manifestaciones nos enriquecen como seres humanos y todas merecen respeto. Lo que aprendí. Lee los siguientes textos y después realiza las actividades que se piden. Aparecen dos textos, donde vive Teresa y donde vive Gabriela. El primero es un medio urbano y el segundo, un medio rural. Esto que dice, comemos platillos hechos de maíz que mi familia siembra. Es muy importante por las preguntas que vienen a continuación. Lo mismo aquí, donde ellos van al cine, porque en la ciudad hay muchos centros recreativos y de juego. Entonces, esto nos servirá más adelante. ¿Dónde consideras que hay mayor densidad de población? ¿Dónde vive Gabriela o donde vive Teresa? ¿Por qué? Hay mayor densidad donde vive Teresa, porque es un medio urbano. ¿Qué características originadas por la concentración de habitantes crees que hay en el lugar donde vive Teresa? ¿Por qué? Por la concentración hay muchas necesidades de servicios básicos, agua potable, electricidad, transporte, vivienda, etc. Esto se debe a la gran cantidad de habitantes que hay en el lugar. En los lugares donde viven Gabriela y Teresa, ¿qué movimiento migratorio sucede? ¿Por qué? En el pueblo de Gabriela se da una emigración, ya que salen a las ciudades en busca de trabajo. En la ciudad de Teresa se da la inmigración porque llegan personas provenientes de otros lugares. Elabora tres listas, dice. Primero, sobre los rasgos culturales del lugar donde vive Teresa. Ahí aparecen enumerados. Después, los rasgos culturales del lugar donde vive Gabriela, que es un medio rural. Ahí aparece. Y de último, donde tú anotarás las características culturales de tu colonia o barrio. ¿Qué es lo que vas a escribir? Bueno, las características del lugar donde vives, pues, tomando en cuenta las del pueblo de Gabriela y la ciudad de Teresa. Lee lo siguiente y subraya la respuesta que complete de forma correcta las oraciones. Entonces, para reconocer si el lugar donde vive Teresa está densamente poblado, debemos saber el número de habitantes y la superficie de la ciudad. Recuerda que la densidad se calcula dividiendo el número de habitantes entre los kilómetros cuadrados de la superficie de una ciudad. El lugar donde vive Gabriela es rural porque siembran y elaboran alimentos de maíz. Entonces, algunos rasgos culturales del lugar donde vive Teresa son, está preguntando, rasgos culturales. Como es una ciudad, los juegos y los lugares de diversión. Son las causas principales por las cuales las personas migran. Para buscar empleo, mejorar su situación económica y tener mejores servicios educativos y de salud. Son causas de que la población rural se traslade a las ciudades. La concentración de servicios y empleos en las ciudades. Autoevaluación. Aquí tú tienes que autoevaluarte, analizar tu propia formación para poner las palomitas. Lo ideal es que las palomitas estén en esta primera columna, pero eso depende de tu autoevaluación. Escribe una situación en la que apliques lo que aprendiste, hiciste e investigaste en este bloque. Lo aplicaría para conocer sobre las características poblacionales, económicas, sociales y culturales de un determinado lugar. Aparece otro cuadro que igual, lo ideal es que esté aquí, pero eso depende de tu autoanálisis. Me propongo mejorar en... Aquí anotarás los aspectos de tu formación que puedes mejorar, como por ejemplo, la lectura y análisis de textos, la representación de información en un mapa, el trabajo en equipo, la apreciación y valoración de las costumbres y tradiciones de las diferentes regiones, la explicación de las migraciones, la identificación de los problemas que trae la concentración de la población, etc. No vas a anotar todo, sino donde puedes mejorar. Si te gustó este video, te pedimos que nos apoyes con un like, así como también a que te suscribas, activando la campanita de las notificaciones. Por último, compártelo en todas tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.